Integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, entregaron al secretario de Administración de Gobierno del Estado, Alberto Vargas Varela, su pliego petitorio 2015. Para dar a conocer sus demandas, el secretario general de este sindicato, Felipe Noel Cruz Pinacho, entregó un documento con 47 cláusulas, entre las cuales se plantea el aumento salarial del 40% para los 10.500 trabajadores de base. Estamos solicitando un incremento del 40% directo al sueldo de base del trabajador, esa es la petición. Son aproximadamente 10.500 trabajadores de base. Aparte, nosotros estamos solicitando un incremento también del 35% a otro concepto que se le denomina tabulador, que también es una prestación en efectivo que recibe el trabajador de base. Entonces, aparte de eso, también hay otro pliego de peticiones enfocadas a lo que es prestaciones económicas o en especie que recibe el trabajador de manera mensual o de manera anual. Entonces, son prestaciones de previsión social. Para dar respuesta a sus demandas, el secretario de Administración se comprometió a analizar su pliego petitorio, pero explicó al Comité Ejecutivo que el gobierno del Estado actualmente realiza ajustes en el presupuesto 2015 por la situación de crisis económica que afecta al país. Pero sí quisiéramos llamar la atención de ustedes en el sentido de que el gobierno del Estado está hoy en un proceso de austeridad, reducción en toda su operación y por supuesto que las posibilidades del Estado son limitadas. Nosotros hemos sido muy respetuosos con la base y estaremos haciendo el mejor esfuerzo posible dentro de las posibilidades que tenemos. Por su parte, Cruz Pinacho consideró que la revisión a su pliego petitorio tardará aproximadamente 10 días y descartó movilizaciones como medida de presión durante ese tiempo. Nosotros nos enfocaremos a demandar y a exigir que esa política de austeridad no afecte, sobre todo en el ingreso del trabajador. Pueden hacerse reducciones en otros conceptos, en otros gastos que tiene la Administración Pública, pero nosotros estaremos pendientes de que el salario del trabajador no pierda o que no se vea afectado por esa reducción presupuestal que tiene el gobierno del Estado. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.